La mejor forma de resistir el autoritarismo del gobierno de implementar por decreto su reforma a la salud, empezando con una transición accidentada que puede interrumpir la prestación de servicios de salud, es presentar desde el Congreso una nueva propuesta de reforma, concertada por el sector, la academia y los trabajadores, que sí resuelva los principales problemas del sistema. Convoquemos a las voces conocedoras para sentarnos a redactar mañana mismo, porque el sistema de salud sí requiere reformas, no la del gobierno, pero sí una mejor reforma. Algunos elementos que sugieren Condiciones laborales dignas de talento humano Giro directo Incentivar decididamente la atención primaria Fortalecimiento de ADRES Actualización de costos del sistema y compromisos presupuestales Periodo Prudente de transición Seguramente muchos otros puntos son claves, el 20 de julio tenemos el deber de erradicarla. Mensaje Jennifer Pedraza Sandoval a través de su cuenta de X arroba Jennifer Pedraza Gracias a todos y a todos lo que nosянется. Antes deبدos Ella Viva